Bienvenidos a este seminario. Este seminario tendrá intervenciones en inglés, en español y en portugués. Si desean escuchar la interpretación simultánea en otro idioma, busquen el ícono de interpretación que está en la barra de herramientas de Zoom y seleccionen el idioma de su preferencia. Este seminario tendrá interpretación en inglés, español y portugués. Si desean escuchar la interpretación simultánea en otro idioma, busquen el ícono de interpretación que se encuentra en la barra de abajo y seleccionan el idioma de su preferencia. Buenos días y bienvenidos a este webinar. Atención integrada en América Latina y el Caribe, más allá del COVID-19, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este webinario es parte del panorama del envejecimiento y atención a largo plazo que comenzó en febrero de este año. Y en esta serie, invitamos a expertos a compartir sus experiencias con respecto al diseño, la implementación y evaluación de la atención a largo plazo. Me llamo Pablo Ibarraán y soy el especialista líder en el campo de protección social en el Banco Interamericano de Desarrollo. La velocidad y escala de la respuesta requerida por el COVID-19 ha resaltado la fragmentación de salud y la atención a largo plazo y los sistemas de apoyo social y cómo han impedido la posibilidad de responder de manera eficaz a las necesidades de la población. La salud y la atención a largo plazo de los sistemas en general están fragmentados. Los servicios de salud los proporcionan médicos o especialistas a cargo de la atención ambulatoria u hospitalaria y la atención especializada de especialización se separa de la atención primaria, la rehabilitación y la atención que se da después de que el paciente sale del hospital. Y aún más de la atención a largo plazo y otros servicios sociales que proporcionan una atención estándar para personas que dependen de atención funcional, sea en la comunidad o en algún hogar especializado. Esta atención a largo plazo y los servicios sociales son muy limitados en América Latina y el Caribe en general. La atención a largo plazo incluye servicios proporcionados por una enfermera, un terapeuta o un cuidador capacitado o un miembro de la familia o un cuidador informal que es lo más común en América Latina. Las pruebas nos muestran que el mejorar la integración y los mecanismos entre la atención a largo plazo y los servicios de salud pueden tener impactos positivos no solamente en gasto público y la eficiencia de esto, sino también en la salud y los resultados de funcionalidad. Los desafíos que plantea el COVID-19 nos presentan una oportunidad para replantear la atención fragmentada a los servicios sociales y la atención a largo plazo para que los integren, promovido por la gente y las comunidades, centrado en la persona, considerando la posibilidad de futuros shocks sistémicos. Para mí es un gran placer presentarles a nuestros oradores de hoy. Primero, tendremos a Edelvis Albasoro, quien nos hablará de una visión general de los informes recientes titularon la carrera del velero valor de la atención integrado más allá del COVID-19 por la Fundación Internacional de Atención Integrada IFIC. Ella es investigadora líder allí. Luego, Fátima Palmeira y Ann Henry nos presentará la experiencia de la atención integrada e implementada en el desarrollo de una red de atención integrada en cuatro municipales en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Fátima es gerenta de las redes de atención de salud en la Secretaría de Salud del estado de Sao Paulo y la señora Henry es directora del centro IFIC. Y por último, Galileo Pérez Hernández, un miembro de la junta de la IFIC, analizará las repercusiones de los proyectos de atención futura y actuales en atención integrada y hablará de la relación con los sistemas de salud y el concepto de resiliencia. Encontrará más detalles de la trayectoria profesional al lado de los webinarios. Tendremos unos 48 minutos de presentaciones aproximadamente seguido de preguntas y respuestas como de unos 35 minutos. Los invito a participar en la discusión planteando sus preguntas en el chat. Pueden hacer sus preguntas en español, inglés o portugués, como ustedes deseen. Agradecemos mucho a todos ustedes que nos siguen en este sitio web de Panorama. Y si aún no lo hacen, los invitamos a que lo hagan. Es at BID, gente, y utilizaremos el hashtag envejecimiento, aging and envejecimiento. Por favor, adelante del BEIS. Buenos días a todos y muchas gracias, Pablo, por la presentación. Sí, eso es, gracias. Tal y como ha dicho Pablo, yo trabajo en la Fundación Internacional de Atención Integrada. Varios compañeros míos están en la sesión hoy. El objetivo de esta presentación deriva de un trabajo reciente publicado por IFIC en el que se ha reflexionado sobre los principios de la atención integrada en el contexto de COVID. Ya teníamos nosotros unos pilares, unos principios más o menos definidos y lo que hemos hecho es reestructurarlos de nuevo y hacer una nueva valoración en el contexto de COVID. No tiene ningún objetivo de enseñar nada, no son la solución, son básicamente unos principios que creemos que pueden ayudar en la transformación de los sistemas hacia el futuro. Siguiente, por favor. Se ha observado que en esta pandemia, con la rapidez, la escala de la pandemia, ha dejado mucho más expuesto el sistema que ya tenía cierta fragmentación y tenía ciertas limitaciones para responder a los retos actuales, incluyendo el envejecimiento, las conmovilidades, la población con multimorbilidad y además de añadir y dejar en evidencia la fragmentación, también nos ha dejado algunos ejemplos de oportunidades y algunos ejemplos de respuestas que creemos que pueden ser útiles para el futuro. Básicamente, la respuesta individual a nivel de un solo sistema en el que antes era una atención muy verticalizada, muy patriarcal, no sirve para dar respuesta a los retos actuales y creemos que tiene que ser una respuesta más colectiva en la que todos seamos partes y que todos podamos participar. Siguiente, por favor. Estos nuevos principios se basan en nueve líneas de acción que luego vamos a desarrollar un poco más, como podéis ver más o menos aquí, que son visibles y valores conocidos, la salud y el contexto local, todas las personas involucradas en la atención como socias, comunidades resilientes, una fuerza laboral competente, nuevos sistemas de gobernanza y liderazgo, el uso de las soluciones digitales, alineamiento de los sistemas de pago y la evaluación y el impacto a través de sistemas transparentes que podamos evaluar lo que estamos haciendo y poder modificarlo. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el primer pilar y el primer pilar que es básico es que todos tenemos que tener visiones y valores compartidos. Si todos vamos a trabajar conjuntamente, es importante que tanto el sistema y las organizaciones puedan reflejar los valores y principios de la sociedad. En algunos casos se ha observado en COVID cómo los sistemas no reflejan estos valores que apoya la sociedad y los conflictos y las tensiones que se crean a través de esta disyuntiva. El poder de la acción multisectorial y colectiva se basa en que estos valores sean compartidos y que tengamos una visita. Sin embargo, hay que admitir que hay una cierta heterogeneidad incluso en las comunidades más similares y si estamos hablando de un sistema de América Latina en la que los sistemas de las comunidades son muy diferentes, son muy heterogéneos, uno se pregunta si por dónde debemos empezar. Empezamos por ver qué es lo que tenemos en común o deberemos empezar subrayando la complejidad que existe y la heterogeneidad que existe para empezar a crear los nuevos sistemas. Siguiente, por favor. Se me ha ido la presentación. No sé si a todos os está pasando. Yo sigo explicando mientras con... El segundo pilar, el segundo principio que debemos tener en cuenta es que la salud poblacional y el contexto local. No hay una única solución para que todos los contextos puedan utilizar un mismo método. El contexto tiene una gran implicación tanto en el impacto en el bienestar y en la salud como en la capacidad de respuesta de las comunidades. Por otra parte, muchas comunidades y muchas propuestas muchas propuestas en muchas comunidades que se han utilizado para mejorar la atención y la calidad de vida no funcionan porque se obvían muchos de los factores que tienen un gran impacto y que son en realidad causa de muchos de los problemas que tienen las personas y las comunidades que quieren buscar una atención. Son las mismas que son la causa de las desigualdades y que afectan muchas veces a los determinantes sociales de la salud. Vosotros, la pregunta la lanzo también a la audiencia. ¿Podemos avanzar en los sistemas de salud si no incorporamos y no tenemos en cuenta a todas estas causas y todos los contextos sociales que tienen impacto en la atención de las personas? Si estamos hablando en el contexto del envejecimiento, todos estos factores, el contexto local y el contexto socioeconómico en el que han vivido las personas tienen un gran impacto en la calidad del envejecimiento que van a tener. Siguiente, por favor. Cuando decimos que las personas deben ser socias en la atención, queremos decir la previa, por favor, previa diapositiva. En este punto queremos incluir a todas las personas, desde los ciudadanos que necesitan ayuda porque tienen alguna enfermedad o su calidad de vida no es la adecuada, a sus cuidadores, a sus familias, a los profesionales, a la gente que está liderando los sistemas. Todos debemos estar comprometidos, informados, respaldados y todos debemos ser partícipes de nuestra propia salud y nuestro propio bienestar. Es el resultado, creemos que puede ser un mejor uso de los recursos y que se puede reducir la demanda innecesaria a la vez que, una vez que ya tienes una demanda menor, los sistemas puedan responder mejor a las personas que tienen necesidad de ella. ¿Cómo creéis que podemos apoyar y cómo podemos aprovechar el compromiso de todos los individuos para que todos seamos socios capacitados en la atención? Para que todos podamos ser parte de las comunidades que podemos apoyarnos unos entre otros y tener todos una mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva al siguiente punto, que son las comunidades resilientes y nuevas alianzas. Esta pandemia, que todavía estamos en ella, ha puesto en relieve y ha puesto en valor la importancia que tienen las comunidades. El control de la pandemia se está haciendo a nivel de las comunidades y el apoyo de las personas más allá de la necesidad de atención hospitalaria está ocurriendo en las comunidades. No son respuestas individuales, sino respuestas colectivas las que nos están apoyando. Uno de los buenos ejemplos son las comunidades compasivas, que crean un movimiento global, dinámico, en el que incluyen un enfoque basado en activos locales para que se reconozca la importancia del cuidado mutuo de todos en la comunidad. ¿Cómo podemos dirigir las experiencias que han ocurrido durante COVID, las experiencias que están ocurriendo en diferentes comunidades que no están tan incorporados en los sistemas y no están identificados por los sistemas de salud para garantizar el bienestar de la propia comunidad y poner en valor el papel que tienen los mayores, nuestros mayores en las comunidades? Siguiente, por favor. Uno de los siguientes factores que tiene mucha importancia el quinto pilar es la fuerza laboral. En el contexto del COVID se ha retomado la discusión sobre la necesaria reforma de la fuerza laboral para responder a los retos actuales. Tal y como está organizada la fuerza laboral, que responde a una necesidad en un contexto pasado, no responde a las necesidades actuales, ha quedado muy evidente en la respuesta a esta pandemia, en la que ha forzado a los trabajadores esenciales y en primera línea a adaptarse para responder a la crisis, a extender y tomar roles que no eran los que les correspondían a su, digamos, nombre, a su trabajo, tal y como aparece en su contrato y ni siquiera en su formación. Ha tenido que adquirir nuevas habilidades muy rápidamente y se ha observado que esta capacidad, ese trabajo conjunto, no ha sido desarrollado últimamente. Sin embargo, esta necesaria reforma de la fuerza laboral es posible que no sea posible hacerlo en el contexto local. Planteamos la pregunta de ¿es necesario un plan internacional, un plan regional, un plan mundial para que los sistemas cambien, la formación cambie, la fuerza laboral cambie para responder mejor a los retos actuales? El sexto pilar, por favor, el siguiente diapositiva. es la gobernanza y el liderazgo de todo el sistema. No es posible cambiar un sistema, transformar un sistema de salud si no se cambia la gobernanza y el liderazgo desde su raíz. uno de los modelos que puede funcionar si estamos hablando de atención integrada son los modelos de gobernanza en red que pueden servir para afrontar el incremento de la complejidad a través de un rol facilitador, activador, un poco más allá de los sistemas y gobernanzas verticales y modelos de ordeno y mando. Es muy importante incluir a la ciudadanía y a todas las personas, a todas las comunidades que puedan participar en la gobernanza, en la gestión de los sistemas. Además, esta crisis por COVID ha evidenciado que los liderazgos más inclusivos y participativos también pueden tener mejor impacto, mayor impacto en la sociedad. ¿Cómo podemos promover las competencias de liderazgo y gobernanza para que la prioridad sea el bienestar de las personas pero además la forma de alcanzarlo sea más participativa y que tengan mayor capacidad de transformación? Siguiente, por favor. Y uno de los cambios más radicales que ha supuesto esta pandemia ha sido el uso de las soluciones digitales que no ha sido igual en todo el mundo pero ha provocado una rápida adaptación y el uso creciente de las soluciones digitales. También, y si hablamos de nuestros mayores, ha reflejado que tenemos un prejuicio en el que asumimos que las personas mayores tienen mayor resistencia y menor capacidad para la adaptación pero sin embargo se han adaptado en los casos en los que han tenido acceso se han adaptado relativamente con facilidad. Hay que tener en cuenta que no todas las comunidades tienen el mismo acceso y que las desigualdades socioeconómicas afectan también a la capacidad de acceder a las soluciones digitales. ¿Cómo podemos aprovechar esta ventaja que nos ofrecen las soluciones digitales para tener una mejor atención tanto en zonas remotas a las personas mayores que están más aisladas y a la vez garantizar que la salud tenga llegue a todas las personas? Siguiente, por favor. Y si ha habido una cosa que ha quedado muy manifiesta en la pandemia por COVID ha sido que los sistemas actuales de pago están muy fragmentados. Si los sistemas de pago no están alineados no tienen todos el mismo objetivo y no tienen la misma fuente perpetúan el modelo y dificultan la integración. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que hay que modificar estos sistemas de pago para si queremos reforzar nuestra capacidad para ofrecer una atención integrada. Siguiente, por favor. Y por último, nuestro último pilar es la transparencia en el proceso, en los resultados y en el impacto. no hay un único modelo que nos pueda valorar los resultados y el impacto que tiene un sistema. Sin embargo, esta crisis sí que ha puesto en patente que la información y los datos existentes no reflejan las necesidades locales ni el de las comunidades. No son capaces de dar una información real, actualizada y rápida para que la respuesta pueda ser basada en la evidencia. Y a la vez, se ha visto que cuando los datos no son transparentes las comunidades tienen mayor recelo y no comparten los objetivos y la visión que explicábamos en el primer pilar, en el primer principio. ¿Cómo podemos hacer un mejor uso de los datos? ¿Cómo podemos trasladar estos datos rápidamente para que se traduzcan en conocimiento y en capacidad de reacción? ¿Y cómo podemos garantizar que la transparencia sea uno de los motores que active que todos podamos participar conjuntamente en la mejora de la bienestar de todos nosotros? Siguiente, por favor. Todo ello nos hace preguntar si los principios de atención integrada, estos principios, por ejemplo, aunque no son únicos y están abiertos a modificación, pueden guiar la transformación de nuestros sistemas. nos pueden servir para responder mejor a los nuevos retos, incluyendo los retos demográficos, el envejecimiento de la población y la multimorbilidad, por ejemplo. Nos pueden servir para tener una mejor y una mayor capacidad de adaptación. Nos pueden servir para que tengamos unas comunidades más resilientes y que podamos responder mejor a los impactos tales como el del COVID y últimamente nos pueden servir para tener y ofrecer un acceso a la salud global, una atención de calidad y que se priorice las necesidades de las personas y comunidades. Siguiente, por favor. Nosotros, desde la Fundación Internacional para la Atención Integrada, creemos que estos principios nos pueden ayudar a transformar los sistemas para mejorar la calidad de vida y mejorar la atención que podemos ofrecer a todas nuestras personas y nuestras comunidades. Somos una red de más de 20.000 personas que trabajamos en todo el mundo en el que nuestro empeño es traducir los conocimientos y las experiencias de un lugar a otro. Espero poder seguir con esta discusión después en el que también mi compañero Andrew Terris está participando en esta llamada. Muchas gracias. Muchas gracias, Edelweiss. Before I give the floor to Fatima and Dan, I want to... Darle la palabra a Fatima y Dan. Quiero invitar a todos los participantes a hacer sus preguntas utilizando el chat y tendremos una buena discusión después. Por favor, adelante, Fatima y Anne, bienvenidas. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Dependiendo de donde estén nuestros oyentes, es un placer estar con ustedes en este panel, especialmente para poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia desarrollada aquí en el estado de San Pablo en base a un programa de salud en acción donde hemos desarrollado un grupo de temas con respecto a las redes de atención. Al próximo diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. Este programa tenía como objetivo principal la estructuración de redes de atención de salud y consideramos cinco territorios en el estado que aquí llamamos unidades de salud para poder hacer las diferentes inversiones. Inicialmente en las infraestructuras habían muchos sitios que tenían déficit de atención y por lo tanto hicimos trabajo con las unidades básicas de salud en centros y hospitales también, pero invertimos también en tecnología de la información y en algunos territorios en la logística como en el caso en donde trabajamos con el transporte sanitario en algunos de los territorios. La próxima, por favor. Lo más importante para nosotros que fue inédito en este programa fue que dedicamos una parte importante del proyecto a la inversión en gestión entendiendo que la gestión es la que decide las acciones que pueden lograr las reacciones más efectivas en el proceso de implantación del sistema local y el sistema regional de salud. y trabajamos en esta gestión en base a tres enfoques capacitación en este momento cuando hablo de capacitación no se actuó solamente en el área de la salud. En algunos campos nos entrenamos también con profesionales de educación y de desarrollo social. solo una cuestión no se están pasando los diapositivas si me pudiera pasar la próxima diapositiva por favor invertimos en capacitación en salud así como en las secretarías de educación y desarrollo social. También desarrollamos muchos estudios que nos dieron nuevos elementos innovadores para el proceso local y territorial y trabajamos también mucho en la discusión de los materiales que servirían de apoyo para la región así como para nuestra gestión en el estado de San Pablo en base a un diagnóstico que se profundizó cuantitativa como cualitativamente identificamos en el programa cuáles eran los temas epidemiológicos que en los que deberíamos actuar la próxima diapositiva por favor y ahí uno de los temas que nos afectaba y todavía nos afecta en Brasil es el envejecimiento de nuestra población que ha sido a una velocidad significativa que tiene un impacto fuerte en nuestros sistemas exigiendo una diferenciada visión para esa atención y el banco el banco interamericano siempre considera que era necesario buscar soluciones que fueran soluciones innovadoras para enfrentar el tema en el territorio siempre nos decían que no debíamos buscar soluciones temporales sino crear soluciones nuevas innovadoras fue cuando se presentó al equipo de IFIC que vino la doctora que está con nosotros en el palet IFIC la fundación para la atención integrada que vino a la universidad de oeste en sociedad con esta fue quien fue quien nos presentó las experiencias y el know-how para poder abordar cosas complejas de poblaciones vulnerables en base a la atención integrada y en base a esto desarrollamos un proyecto piloto para la atención integrada en el territorio norte la próxima por favor es importante antes de entrar directamente al proyecto comentarles de un aspecto en el sistema único de salud que existe en Brasil donde tenemos un sistema público universal que se basa en una estructura administrativa federativa de tres niveles y los tres son totalmente independientes y autónomos lo que significa para la gestión es que si por una parte la descentralización fue un tema importante para nuestro sistema sobre todo en un país que tiene una reacción continental desde el punto de vista de las discusiones territoriales a menudo se requiere mucho de la gestión estatal con mucha capacidad de negociación y de impacto y convencimiento de algunas de las propuestas convencimiento en el sentido no de convencerlos a favor de nuestras ideas sino más bien de demostrarle a todos los actores determinadas cuestiones que muestran que es una diferencia para el sector de la salud no solamente para cada localidad o municipio es un elemento que debemos tomar en cuenta en el elemento de gestión que requiere mucha capacidad mucho know-how y mucho elemento de negociación sin contar que en muchas oportunidades estábamos ante actores municipales que tenían diferentes prioridades a las que teníamos y las que queríamos implantar en esa localidad por lo tanto una vez más los debates y el entendimiento y una aceptación de las necesidades locales hizo la diferencia para lograr la aceptación de nuevas propuestas en los territorios un poquito más rápidos las diapositivas este proyecto que era transformando juntos ocurrió en el sector norte es una región de cuatro municipios y los primeros aprendizajes o desarrollar desarrollos que hicimos en este programa en esa localidad fueron que se amplió la capacidad de ver y escuchar esto se amplió sobre todo como acabo de explicar era muy importante que viéramos y escucháramos cuáles eran las necesidades cuáles eran las prioridades de ellos para que pudiéramos apoyarlos en estas prioridades y luego poder debatir las prioridades que son significativamente regionales es muy importante también se me fue el sonido se me fue el sonido es importante identificar cuáles son los elementos de los profesionales o los gestores municipales que están listos para actuar en forma más innovadora y tener el estado de alerta para actuar en el municipio enfrentando enormes dificultades al punto de enmarcarlo en una necesidad de una propuesta innovadora y logramos identificar a los líderes de la zona encontramos escucharles qué era lo que les molestaba cuáles eran las demandas locales se crearon comités intersectoriales comités municipales e interregionales y todos intersectoriales o sea que había innovación con otras e involucración de otras secretarías en el proceso y cuando estaban con nosotros la educación desarrollo social cultura el medio ambiente de los deportes en fin todos y las organizaciones no gubernamentales también que se participaron en los comités lo cual es importante garantiza buena gobernanza de los proyectos y otra cosa uno de los puntos más importantes que vimos con este trabajo fue aprender a co-crear co-crear con los diferentes actores porque las soluciones están allí ellos tienen sus dificultades pero también así se descubren soluciones el co-crear da espacio a las personas para que puedan ellos plantear las soluciones que se acoplan a su propia realidad ahora sí le doy la palabra a la doctora Ann y después voy a comentar sobre los resultados muchas gracias muchas gracias Fátima y estamos absolutamente encantados de tener esta excelente asociación entre escocia y el ministerio en sao paulo y también de estar trabajando con el bid nosotros empezamos a trabajar escuchando Fátima ya explicó la importancia de la escucha de escuchar para aprender entonces empezamos preguntándole a los profesionales de las regiones en cuestión qué es lo más importante para ustedes qué significa la atención de salud la atención integrada y nos dijeron que era cuestión de ver a la persona la persona como un miembro de la familia como un miembro de la comunidad y entender las circunstancias de vida las oportunidades entonces teníamos que conectar la salud física la salud mental con la educación para así traer un mejor bienestar físico y mental y era importante coordinar los diferentes servicios para poder resolver conjuntamente los problemas y lograr buenos resultados nosotros escuchamos a los profesionales y diseñamos algo desde abajo hacia arriba nosotros no tomamos el plan que teníamos en Escocia traduciéndolo a la otra región nosotros desarrollamos un plan de 12 meses para establecer una red y nos concentramos en las personas en los cambios y veo aquí en el chat que hay unas preguntas sobre cómo desarrollar liderazgo nosotros pensamos que los líderes estaban allí estaban trabajando en todos los niveles y en todos los sectores y nosotros teníamos que trabajar con esas capacidades nosotros usamos la teoría de redes de mejorar las redes redes clínicas y de atención con un liderazgo colaborativo en la comunidad y también en los diferentes sectores de la atención pasemos a la próxima lámina y al avanzar en el proyecto nosotros seguimos con ese proceso de codiseño empezamos con la escucha y luego tuvimos cuatro fases de trabajo lo cual era como un programa de desarrollo comunitario era escuchar averiguar descubrir lo que eran los problemas luego interactuar con personas en todos los niveles en todas las comunidades en los cuatro municipios y también codiseñamos soluciones y acciones para algunos de los problemas y luego compartimos y discutimos cómo podíamos llevar las soluciones de un sitio a otras comunidades a otras regiones quizás y en el meollo del trabajo estaba el coaching el adiestramiento de estos líderes centrales regionales y municipales para hacer esta transformación todos juntos próxima usamos unas reglas unas herramientas muy sencillas que que se concentraban en las fortalezas lo que la gente podía aprovechar empezamos ayudando a que las personas definieran quiénes eran sus innovadores quiénes eran los empresarios quiénes eran los líderes personas con pasión con la capacidad de atraer a otros al proyecto insistimos en que todo lo que hiciéramos tenía que ser para mejorar la vida de las personas en la región mejorar las vidas para las personas y para sus familias y fue necesario codiseñar soluciones con las personas y con las familias no era cuestión de que los profesionales trajeran e impusieran soluciones no era cuestión de que se reuniera la gente que hicieran cambios rápidamente que pusieran a prueba esas soluciones y después escalar esas soluciones la próxima la próxima por favor la próxima también le pedimos a la gente que pensaran en un sistema en transición empezamos con el estado actual y luego avanzando a estados futuros en el estado actual es decir cuál es nuestra base luego el estado futuro cómo queremos que sea nuestro sistema dentro de 10 años y cómo podemos apalancar el cambio cómo podemos sostener nuevas formas de trabajar ahora en la próxima en cuatro municipios identificamos prioridades diferentes identificamos diferentes ideas que queríamos cambiar y nuestro trabajo era tratar de armar esas prioridades ponerlas en un plan de atención integrada esto centrado en la persona eso en el centro del plan era importante incorporar autogestión educación para las familias bienestar mental para las personas jóvenes y otro pilar tenía que ver con acciones interdisciplinarias intersectoriales y otro pilar relacionado con la formación de nuevas alianzas con la comunidad y con organizaciones locales de voluntarios y el techo de la casa era nuevas vías nuevas reglamentaciones nuevas formas de tener una red de resiliencia que llevara en esa trayectoria de la atención primaria hacia la atención hospitalaria ese trabajo integrado ha tomado diferentes formas hay visitas conjuntas de enfermeras y personas que trabajan en servicios sociales haciendo mapeo de las vulnerabilidades sociales en los diferentes barrios para poder ser más proactivos en la discusión de casos complejos y en la administración de las necesidades de familias vulnerables en salud educación desarrollo social y vivienda hacer un trabajo integrado en las escuelas y también tuvimos un programa bastante rico de mejorar la salud mental también trabajamos con los voluntarios de la comunidad en estos sistemas compasivos y allí y esto ha sido algo vital ha sido algo casi informativo para prepararse para la pandemia de COVID-19 trabajamos para transformar las unidades de atención primaria en centros de bienestar esto especialmente para llegar a los grupos más vulnerables de la población también nosotros trabajamos con otros programas por ejemplo primerísima infancia crianza feliz y violencia contra la mujer ha sido importante trabajar con esas otras redes también especialmente en los lugares donde la vivienda es más vulnerable hay equipos vulnerables equipos integrados perdón que han trabajado bien juntos y han trabajado en nutrición en educación han visto cómo reducir el impacto del brote de dengue en sitios vulnerables y en la próxima lámina podemos ver el trabajo fantástico que se ha hecho con un modelo de atención escalonado buscando una buena conexión entre la atención primaria y la hospitalaria y esto ha sido vital para entender el perfil la mezcla de casos para los hospitales regionales para aprovechar al máximo ese recurso más intensivo y ahora en la próxima lámina tenemos un sitio que recibió mucha atención miramos las oportunidades de atención intermedia como interfaz entre la atención primaria y la hospitalaria entender que la atención intermedia es un recurso fantástico y que nos permite reducir la dependencia y también el requerimiento la demanda de atención de largo plazo y hay unos lindos ejemplos de recursos que se pueden consultar aquí en la pantalla ahí hay los enlaces para que puedan ustedes buscar más información al final del camino ya mirando hacia atrás para ver qué tan madura es esta red hemos podido demostrar algunas mejoras claras en las competencias de atención integrada especialmente notorio es la mejora no sólo en liderazgo o en cambios culturales sino que ahora estamos reconociendo que el sistema tiene que ser resiliente pero sólo puede ser tan resiliente como son las personas que son parte del sistema está claro que hay que hacer más trabajo a nivel de gobiernos facilitación especialmente la educación y ahora en la próxima tenemos algunas reflexiones ha sido importante escuchar las voces de aquellos que participaron en la red ahora la red no son unos documentos son personas hay que ponerse en el lugar de otros y así uno ve de forma diferente los problemas el trabajo de salud para educación para atención para la comunidad pero todo esto se tiene que hacer en forma de alianzas trabajando todos juntos no hay una persona que sea tan inteligente como lo es el grupo y con eso quiero simplemente agradecer al grupo especialmente al ministerio de Fátima el trabajo con los municipios trabajamos con una linda comunidad y realmente tenemos nuestro enlace nuestra facilitadora y con eso le devuelvo la palabra a Fátima para que nos hable de exactamente esta tarea como los ha preparado para hacerle frente a la pandemia muchas gracias y yo ahora voy a hablar de los beneficios de este proyecto de hecho hemos aprendido muchas lecciones pero lo primero que quiero enfatizar es que desde siempre desde que empezamos el trabajo hemos usado este diagrama que ven ustedes aquí en la pantalla esto lo mostró la doctora Henry mostrando que la salud lo mejor que uno puede hacer por mucho que uno mira la salud la atención de salud es responsable tan solo del 10% de lo que podemos ofrecer a los ciudadanos entonces es importante y por eso quería decir al pensar en cómo actuar con otros actores en sistema hay que ver aquí la importancia de integrar nuestras acciones con otros sectores y hay estudios que muestran que otros sectores son parte de la asistencia global del ciudadano del paciente entonces tenemos aquí deporte el medio ambiente el estudio de vida todo eso para garantizar un mejor resultado para el ciudadano y ahora en esta próxima lámina vemos el diseño de las redes siempre en nuestro país estamos hablando de redes entonces si miramos el punto de vista del sector salud mirar nuestros equipos hacer conexión entre los puntos de atención atención primaria secundaria terciaria pero este diseño aportó mucho a nuestra discusión porque muestra que las redes tienen que involucrar otros sectores y siempre con el ciudadano en el centro como el enfoque de nuestra acción entonces tengo que siempre mirar cuál es la necesidad del usuario y con qué herramientas puedo apoyar todas estas herramientas son importantes todos los sectores contribuyen a ese resultado final y ahora en la próxima los principales resultados que hemos logrado y fueron muchos los resultados aquí vemos los principales resultados tenemos la integración entre los diferentes sectores en los niveles municipales regionales y central nosotros aquí nos concentramos en el desarrollo social se mejoró la comunicación entre estas partes antes la comunicación era fría y burocrática pero eso se dejó de lado y ahora la comunicación se volvió más afectiva pero sobre todo más efectiva en donde las personas empezaron a conocerse entender cuál era la relación entre sus tareas y cómo podíamos colaborar otra cosa que aprendimos era que era importante dar voz a todos los actores involucrados eso también aporta la solución luego la forma de ver las poblaciones más vulnerables eso es importante porque hay una mirada colectiva que se hace entonces cómo hacer que ese sistema sea más efectivo para eso es importante mirar de una forma diferente las poblaciones más vulnerables y lo último es que todos los municipios los cuatro que fueron parte del proceso allí hubo que identificar el objetivo cómo ofrecer una atención de calidad a veces encontrábamos que había pacientes que podían estar en otros servicios servicios que estaban disponibles de modo que era importante ver la aproximación de áreas en diferentes sectores siempre teniendo adelante la atención primaria y buscando si en vez de atención hospitalaria podía haber otros servicios más apropiados incluso la atención domiciliaria no solo se puede ofrecer así una mejor atención sino que así se puede modificar el perfil del hospital y eso significa una economía significa mejor utilización del equipo de salud y también había que calificar de forma la forma de dar de alta a los pacientes es decir dar de alta al paciente pero que la red lo reciba así se prepara al servicio que recibe al paciente una vez que se le da de alta también ampliamos y este primer proyecto implicó que actuamos en los cuatro municipios del litoral norte y al final del contrato hicimos una expansión a la segunda región valle de en donde transferimos el conocimiento a las personas a nivel de estado y también a los municipios y un municipio Itaboy amerita una atención una mención específica porque allí pudimos trabajar muy bien con las autoridades de ese municipio la próxima aquí la importancia de mantener esas alianzas institucionales como vemos con COVID-19 es que comités que se constituyeron en el pasado han servido para transformarse en comités de crisis para la pandemia de COVID-19 pero esas comunidades intersectoriales ya estaban funcionando y esto nos permitió hacer frente en una mejor forma a COVID-19 además las unidades del programa dieron importante apoyo en los cuatro territorios a COVID-19 y el hospital regional exclusivo para COVID-19 con contrarreferencia siguiendo el modelo del proyecto transformando juntos también también fue bien importante entender que había otras alianzas importantes trabajamos con los escolares de San Sebastián eso fue importante el personal de ese colegio siguió dando apoyo a los estudiantes de esas escuelas y eso fue importante para prevención de suicidio salud mental y realmente fue muy bonito ver ese desarrollo local también gracias a la integración y el apoyo ya establecido pudimos hacer pruebas muy rápidamente en todas las aldeas indígenas del norte tenemos dos municipios con cinco aldeas donde hicimos pruebas muy rápidamente todo eso siguiendo los perfiles de seguridad y también pudimos dar apoyo domiciliario a los mayores dependientes todo eso en momentos en donde hubiera la acción es importante ahora para concluir esta presentación hablar de la viabilidad la sostenibilidad de este proyecto nosotros en el sistema de salud estamos viendo que teníamos déficits en el sistema que pero el modelo en sí no garantiza una no fragmentación del sistema y este trabajo este trabajo nos trajo algunas enseñanzas por ejemplo es una forma de acabar con ese cansancio el modelo progresar hacia otras metodologías que garantizan una mejor atención en el país y es un programa de bajo costo fue relativamente fácil hacer transferencia de la tecnología a otros territorios es una tecnología de fácil transferencia y ahora estamos pensando en la pos pandemia en donde ya tenemos un grupo de pacientes de usuarios con comorbilidades y ahora con la pandemia eso nos afecta ahora vamos a tener que enfrentar las secuelas de la COVID-19 entonces es un programa de atención integrada y esto tiene que seguir trayendo innovación y también nos tiene que fortalecer los sistemas integrados y universales muchas gracias fátima muchas gracias por la presentación aquí hemos aprendido todos mucho y esperamos poder seguir colaborando con el equipo de sao paulo le paso ahora la palabra Galileo que nos va a hablar de las experiencias en américa latina y va a hablar él y después tendremos preguntas y respuestas Galileo tiene usted la palabra Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este panel yo mi intervención fundamentalmente estará dada para aportar algunos elementos de la discusión justamente sobre el tema de cómo estos proyectos de cuidados integrados se han dado hacia dónde podamos ir y fundamentalmente pensando en responder una pregunta muy puntual que estamos la comunidad internacional haciendo sobre cuáles son las oportunidades que hay detrás de esta crisis desde la Fundación Internacional para los Cuidados Integrados desde hace años hemos estado trabajando en la creación de redes en todas las regiones del mundo hasta ahora Latinoamérica ha tenido un avance importante y es un poco a partir de esa experiencia empírica que quiero poner cierta información a su consideración para el debate la siguiente diapositiva por favor todos todos sabemos que las personas adultas mayores y que el envejecimiento en sí ha representado un reto increíble para todos los sistemas de salud en las Américas y habíamos entendido realmente poco sobre la importancia de lo que podríamos llamar los servicios integrados o la integración los sistemas integrados o su producto final que son precisamente los cuidados integrados si ustedes piensan un poco en el primer reporte de atención primaria ya hace algunos años en Alma-Ata podrán ver que en esencia conceptualmente ya incluía esta noción de integración las actualizaciones posteriores que han hecho la Organización Mundial de la Salud también reconocen este como un principio un valor fundamental de la atención primaria diferentes desarrollos conceptuales alrededor del mundo en los últimos años incluyendo el enfoque centrado en persona han echado mano de esta parte conceptual pero pareciera que es a partir de las últimas crisis internacionales como la que tuvimos hace algunos años ya con la influenza pandémica o con la propia crisis de ébola hace menos tiempo que empezamos a fortalecer esta comprensión sobre la idea de la resiliencia de los sistemas de salud y el impacto que tiene la integración en esta lámina ustedes pueden observar un esquema que me parece fantástico que ilustra claramente cuál es la importancia de esta coordinación entre los sistemas los gobiernos y probablemente muy importante las organizaciones internacionales que discutimos frecuentemente poco sobre la influencia que tiene el sistema global en los sistemas nacionales y en los proyectos como el que acabamos de escuchar el trabajo transversal entre los sectores y este ejemplo fantástico de involucramiento a la comunidad de tal manera que la integración también contribuye a la capacidad de adaptación de los sistemas para reconvertirse ante retos como el que vivimos también le permite tener una capacidad de autorregulación le permite diversificarse es decir atender las necesidades incluso dentro del mismo sector de adultos mayores existe una gama compleja de necesidades que atender finalmente también contribuye a esta sensibilidad a esta capacidad de los sistemas para rastrear amenazas a identificar recursos disponibles la siguiente por favor brevemente la pandemia nos encontró como ya decía después de varios años que estuvimos preparando en esta imagen ustedes pueden observar una fotografía que se tomó hace algún tiempo en Quinta Ecuador previo a que se publicara el reporte de la Comisión de Alto Nivel para las Américas sobre salud universal presidida por Michelle Bachelet expresidente de Chile en donde se convocó a muchos actores muchas sociedades la propia sociedad civil pacientes universidades organizaciones para ir preparando el trabajo hacia lo que ahora estamos o nos tomó la pandemia tratando de impulsar que es este fortalecimiento de atención primaria mediante la declaración de Astana pero estaba también la estrategia global de servicios integrados centrados en persona desde Ginebra a cargo de la OMS la siguiente por favor pero realmente la pandemia nos encontró también con muchos de nuestros países con muy bajo gasto en salud con brechas en recursos humanos en infraestructura algo que a veces no nos gusta tanto discutir pero es esta mala asignación de recursos la ejecución poco transparente de los gastos sanitarios con progresos desiguales la calidad de la atención con brechas importantes aún en muchos de nuestros países y sobre todo con resultados de salud que están directamente relacionados con sistemas o servicios sociosanitarios fragmentados este reporte que les pongo acá es muy interesante seguramente ya lo conocen y es justamente de publicación muy muy reciente yo diría que también no olvidemos que la pandemia nos tomó con muchas de las ciudades latinoamericanas en interesantes movimientos que claman o clamaban por la mejora de los servicios de salud la siguiente por favor hacia dónde queremos ir me parece que proyectos como el que hemos encontrado ilustran justamente un proceso de integración desde el centro del paciente estos sistemas vamos son diferentes niveles de integración en la lámina ustedes pueden observar una forma muy sencilla pero esquemática de ilustrar estos sistemas integrados a los que aspiramos y podemos observar bueno las personas al centro pero a partir de eso aspiramos a contribuir a menores costos mejoras de salud mejoras en la atención y abordando prácticamente todo el continuo de cuidado la siguiente por favor claro que hemos avanzado también a manera de ejemplo solo coloco aquí tal vez dos países han tenido esfuerzos importantes el caso de Uruguay el caso de Brasil como lo veíamos en el propio ejemplo en donde sí que durante los últimos años han estado trabajando insistentemente en este enfoque de integración desde la perspectiva del sistema pero hay otros muchos más como aquí quiero colocarles este proyecto que justo hace unos meses previo al inicio de esta pandemia observábamos interesantísimo proyecto de mi querida amiga y colega Rocío Sáenz ex ministra de salud en Costa Rica con un proyecto de navegación de pacientes en donde las propias mujeres tenían esta capacidad de ir acompañando a las mujeres enfermas ex pacientes ayudando a pacientes y a partir de esta atención centrada en estas necesidades en estas percepciones de las mujeres se construía una red también de cuidados alrededor de la persona la familia y la comunidad el enfoque de cuidados intermedios que también en la ciudad de Buenos Aires recientemente con el hospital italiano están desarrollando una varias unidades de soporte de cuidados intermedios geriátricos proyectos piloto en diferentes países a casi todo el caso de México pero hay otros varios países que están avanzando a experimentar justamente con estas redes integradas de servicio y también tenemos el caso de experiencias de mejora de coordinación a nivel de terreno también mediante un proyecto muy interesante financiado por la Unión Europea el proyecto Equity LA2 la pregunta la siguiente por favor la pregunta es entonces cómo acelerar tal vez cómo cómo estamos qué tan bien estamos haciendo estas implementaciones como el caso que hemos visto previamente la verdad es que desde la experiencia empírica desde nuestro observatorio lo que hemos observado bueno pues es una es una tendencia hacia proyectos que siempre atraviesan con dificultades por supuesto que el objetivo siempre es como ustedes ven en esta imagen avanzar hacia la transformación de los sistemas sin embargo no siempre las condiciones para la implementación son las ideales hay una brecha entre financiamiento entre cambios de las administraciones los propios retos culturales a nivel del terreno que frecuentemente dificultan sin embargo me parece que hay siempre siempre la necesidad de visualizar que la ampliación escala cuesta lleva tiempo los cambios en el sistema no son siempre tan rápidos yo diría todo lo contrario y que entonces uno de los retos fundamentales es esta perseverancia para continuar trabajando la siguiente por favor y por supuesto también estamos trabajando con esta red de colaboradores la creación de un centro latinoamericano de sobre atención sobre cuidados integrados y centrados en persona este es un trabajo en curso que estamos haciendo un documento de posicionamiento en donde justamente pretendemos abordar los retos inmediatos para gestionar este cambio de una manera más proactiva tal vez una primera implicación es el lenguaje común para investigación política y práctica si ustedes han notado solemos intercambiar el término atención y cuidado me parece que en castellano el término cuidado expresa más el espíritu conceptual de este enfoque de gestión y prestación de servicios tenemos que trabajar en homologar este lenguaje de tal forma que nos permita mejores colaboraciones pero también intensificar la generación de capacidades técnicas la cooperación entre los países a diferencia de otras regiones pensamos que tenemos una gran oportunidad en el intercambio de experiencias como ya lo ilustran algunos de los proyectos que se han presentado se requiere invariablemente mayor inversión nacional y por supuesto internacional explícitamente para la generación de evidencia en territorio como este ejemplo que hemos visto por supuesto mejor eficiencia en el uso de los recursos y un diálogo efectivo posiblemente entre la investigación y las políticas los tomadores de decisiones a nivel local nacional y regional posiblemente ahora que en el seno de la organización panamericana de salud se está discutiendo cómo reasignar los fondos después de la salida de uno de los principales contribuyentes de fondos bueno creo que vale la pena también replantearse en estos niveles el cómo estamos gestionando la generación de este conocimiento finalmente la siguiente por favor quisiera hacer énfasis en este mensaje que ya se ha transmitido desde la fundación internacional de cuidados integrados pensamos que es importante activar las redes de académicos investigadores las asociaciones de pacientes por supuesto también los gobiernos locales las agencias internacionales porque pensamos que avanzar hacia este hacia estos sistemas y servicios resilientes integrados centrados en persona es una es una prioridad para los sistemas latinoamericanos es factible como ha quedado ilustrado en esta presentación en los ejemplos y por supuesto agradecer a todos no sin antes tal vez dejar esta última idea esta noción de cuidados integrados para nuestra ciudadanía para nuestros adultos mayores en el continente en la región es una oportunidad increíble que tenemos en esta crisis por COVID y por supuesto es una responsabilidad de todos muchísimas gracias muchas gracias Galileo por tu presentación ahora comenzaremos con las preguntas y respuestas invito a los participantes y yo le haré las preguntas a los panelistas también es un placer para mí mencionar que tenemos entre nuestros participantes a Andrew Kavitz que es director adjunto asociado de soluciones de el IFIC que nos acompaña en representación de la alta gerencia del IFIC quien también podrá responder algunas de las preguntas si él las considera pertinentes quería simplemente darle cierto contexto me parece que nuestras conversaciones de hoy han sido muy interesantes y estamos considerando la cuestión de integración tanto dentro de la salud y sabemos que la salud es una estructura muy compleja en la organización y entrega de los servicios de salud es algo sumamente complejo y uno de los grandes dilemas es cómo integrar esos servicios con la persona en el centro de todo y luego por supuesto hablamos implícita y explícitamente de la integración de salud con otros servicios la salud con los servicios sociales yo pienso que el gráfico de torta que mostró Fátima nos muestra cómo determinamos los factores que no están dentro de la competencia específica de los sistemas de salud que tiene que ver con los estilos de vida y los determinantes sociales de la salud que ya se mencionaron yo creo que estas son cuestiones muy importantes que debemos tener en cuenta yo comenzaré con unas preguntas a Edel Weiss y me gustaría mencionar dos temas que se mencionaron uno de ellos es que tenemos los nueve principios que son muy útiles y podemos adaptarlos a los diferentes sectores además de la salud pero una pregunta importante es dónde comenzar necesitamos ir en paralelo con otros sectores o pilares que se mencionaron o cómo y dónde comenzamos y dos preguntas muy interrelacionadas cuál es el papel del liderazgo político o la voluntad política para iniciar estos procesos o qué piensan ustedes de cuándo y cómo podemos avanzar en estos procesos y una pregunta muy compleja es cómo los sistemas de pagos que usted mencionó son uno de los pilares que nos dan un ejemplo de cómo el sistema de pago al proveedor puede ayudar a alinearnos mejor para lograr la integración muchas gracias La respuesta no es fácil si la respuesta fuera fácil todos hubiéramos avanzado más rápidamente ¿verdad? Lo que sí se ha visto en muchos sitios pero hemos visto por ejemplo tenemos unos ejemplos en Canadá en Europa algunos en América Latina cuando hablamos de por dónde empezar muchas veces es involucrando a la comunidad es muy fácil es muy difícil cuando hablamos de sistemas intentar cambiar el sistema planteando una propuesta paralela en el que tú modificas completamente lo que existe anteriormente y creas algo totalmente nuevo ya sabemos que eso no es lo que va a ocurrir muchas de las opciones que han ocurrido en sitios donde hay buenos ejemplos es que la comunidad empieza a tomar un rol con cierto empoderamiento en el que intenta se abre un espacio en el que pueden hablar de igual a igual con las personas que están organizando su cuidado su atención en el que ellos pueden expresar cuáles son sus prioridades y poco a poco volviendo otra vez a los sistemas en los que la atención primaria y la comunidad como gestor de su propio cuidado son la principal línea de trabajo ¿tenemos buenos ejemplos de eso? sí hay algunos en los que las comunidades y pueden ser muy variables a veces son comunidades que no tienen ningún recurso en el que por falta de ese recurso necesitan organizarse para responder a sus propias necesidades y hay otras en las que uniendo un poco con el rol político en el que las fuerzas políticas ven el valor que tienen las comunidades y abren ese espacio ¿a qué nivel los sistemas de pago ayudan o no ayudan o qué sistemas de pago ayudan en todo esto? la fragmentación es uno de los problemas más importantes por ejemplo en los países donde el sistema sanitario y el sistema social tienen fondos completamente diferentes esa unión es mucho más difícil en los lugares donde las municipalidades los gestores locales pueden tener una misma bolsa de fondos en el que la atención sanitaria pura como se entendía antes como la social y la organización comunitaria parte del mismo fondo ayuda mucho más a que las prioridades que son las de las comunidades puedan partir de la propia comunidad y que vengan del mismo fondo cuando hablamos de personas mayores muchas de las cosas que ellos necesitan no es atención hospitalaria pura con tecnología alta sino que necesitan un entorno en el que tengan cuidado desde estímulo social higiene rehabilitación socialización y es mucho más complejo en el que un hospital con un sistema técnico muy alto y unos fondos sanitarios muy altos no responden a esa necesidad entonces ya sé que no he respondido a la pregunta porque esas preguntas no tienen respuesta porque son muy locales pero tiene que ser que desde arriba se permita que las comunidades tengan un espacio para explicar y expresarse que poco a poco se vayan empoderando y que desde la comunidad se vaya priorizando cómo se tiene que cómo se tiene que reorganizar cómo se tienen que cambiar los protagonistas del cuidado de las comunidades muchas gracias yo hago las preguntas difíciles y a ustedes les toca intentar responderlas y bueno creo que nos das bastantes elementos importantes voy a pasar a voy a hacer una pregunta ahora a Fátima y a Ann hay muchas preguntas acerca de los detalles de la experiencia del proyecto en Sao Pablo y cómo estas comunidades fueron seleccionadas y cuán diferentes son entre sí pero me gustaría enfocarme en dos preguntas que me parece que son muy pertinentes dentro del contexto del COVID una es cuál es el papel que desempeña la tecnología en la proporción de los servicios en el suministro de los servicios integrados dentro del contexto de COVID creo que la tecnología tenemos ahora todos estos webinarios en lugar de reuniones presenciales que me parece que es uno de los desafíos y lo podemos hacer gracias a la tecnología y ha habido muchas conversaciones sobre las oportunidades de telesalud y el uso de la tecnología para llegar a las poblaciones más remotas me gustaría saber cuál ha sido el papel en el diseño y la implementación de esta atención integrada antes del COVID y cuáles son las lecciones que han aprendido como resultado de esto y también cuál es en su experiencia de ustedes cuáles son las partes locales interesadas cuáles son los actores más importantes para construir estos sistemas para promover la implementación de estos proyectos pienso que bien dijo Edelweiss que hay que empezar con la comunidad de modo que hay que trabajar con esas partes interesadas paro acá para que ustedes puedan responder si me permite empezar con la segunda pregunta primero el papel de los diferentes actores varía en los cuatro municipios lo que hicimos fue seguir la energía en un municipio había una una mujer jefe de enfermería una mujer apasionada dedicada ya tenía mucha experiencia con la primerísima infancia con ese programa y muy rápidamente captó lo que eran las posibilidades entonces ella trabajó con la gente en su comunidad local pero también trabajó muy bien con un educador con los agentes de salud comunitaria y esos agentes de salud fueron un recurso valiosísimo y este proyecto les dio voz les dio un estatus un estatus que supieron aprovechar dejaron de ser personas que realizaban una tarea X para convertirse en una persona que integraba las comunidades y en otros municipios también encontramos personas que tuvieron mucha influencia estoy pensando en un líder en las escuelas y esa persona vio que podía asociarse con personas que trabajaban en salud en otro municipio hubo una persona que había trabajado mucho en vivienda y ellos estaban dando las primeras casas a estas personas entonces entendieron que esto para una familia es un momento de magia entonces querían trabajar con esas personas de modo que cada municipio cada comunidad fue diferente y creo que es ese un mensaje clave para todas las comunidades cada comunidad cuenta con líderes y la comunidad sabe identificar quiénes son sus líderes y a nivel del gobierno municipal también encontramos líderes en diferentes sectores en un municipio podríamos decir que el secretario de salud fue un líder muy poderoso en otro sitio encontramos un secretario de salud y educación realmente no importaba la profesión o el sector o la disciplina lo que cuenta es las características de ese líder ahora para responder a su primera pregunta que tenía que ver con tecnología creo que aquí hay dos componentes está la inversión en la tecnología por ejemplo en tabletas en computadoras para permitir la conexión eso fue importante porque le permitió a los profesionales de salud mejorar el registro la documentación cambiar los procesos los sistemas para ser mucho más eficientes pero esto no fue un sistema sofisticado ni integrado para el sistema de salud no encontramos que el teléfono el whatsapp también son tecnologías muy efectivas no tiene que ser un mecanismo demasiado sofisticado lo importante era que hubiera confianza con los pacientes en diferentes sectores de atención de salud porque así mejoró la comunicación increíblemente usando mecanismos como whatsapp para la comunicación Fátima no sé si si usted quiere agregar algo un poco la respuesta que comentó Anne en este momento y a partir del trabajo que yo sé que hace en el estado de Sao Paulo si pudieras elaborar un poco nos comenta Anne mucho depende el líder en cada una de las comunidades a veces es alguien que trabaja en educación alguien que trabaja en otro sector y yo creo que el reto que vemos es cómo crear a un nivel más digamos a nivel estatal a un nivel de coordinación cómo crear un ambiente que propicie y que facilite el que surjan estas personas el que esas personas emerjan y puedan cumplir este rol de liderazgo entonces quizás si nos pudieras contar cómo ustedes desde la Secretaría de Salud del Estado han logrado promover esta mecánica este contexto de trabajo gracias hola can you hear me me pueden escuchar I'm losing my sound I think that perhaps I'm supposed to say something about the state and its involvement in the process y claro claro aquí hay que ir conquistando a las personas hay que involucrarlas en una forma gradual en cuanto a la programación y como nosotros presentamos en la Secretaría del Estado la Secretaría en este grupo reconoce este trabajo se da cuenta de que es un trabajo muy valioso y por eso ellos nos han dado respuestas oportunas adecuadas y de acuerdo con las necesidades de nuestra población considerando la situación que enfrentamos en donde hay muchas enfermedades crónicas que requieren atención diferenciada en términos de lo que se ofrece a la población los pacientes con enfermedades crónicas no deben estar no deben estar en una situación en donde se pueda interrumpir su atención requiere una atención continua que tenga en cuenta la morbilidad para que se pueda estabilizar su enfermedad lo mismo podemos decir con los pacientes mayores que tienen otras comorbilidades y nosotros en términos del nivel estatal y aquellos que han tenido contacto con esta experiencia que describió la doctora Anne nosotros acogimos esta oportunidad y muy rápidamente miramos el aspecto de desarrollo social trabajamos con esa otra secretaría que también ofrece un servicio valioso dando apoyo a las personas vulnerables y nosotros dentro de nuestras posibilidades y claro que esto lo tuvimos que ver internamente mirando las estructuras el estado tiene estructuras pesadas jerárquicamente complejas de modo que claro no todos los elementos estaban convencidos pero los grupos que se mostraron favorables e interesados nosotros allí fuimos consiguiendo su apoyo aún tenemos mucho que hacer y creo que es importante entender que este es un esfuerzo de mediano plazo y todo el trabajo de mediano y largo plazo requiere constancia y ahora tenemos una pandemia que también hace una oportunidad para trabajar conjuntamente nosotros esperamos seguir con este trabajo desarrollar aún más lo que se ha hecho discutir estos temas y llevar esto a otros sectores fuera de nuestra propia secretaría espero haber podido responder yo creo creo que es muy interesante el entender cómo se articula el nivel estatal con los niveles territoriales como tú dices Brasil tiene dimensiones continentales y entender bien cómo se da la descentralización del nivel federal estadual y municipal es algo muy importante quisiera continuar con una última pregunta estamos cerca ya del tiempo pero le pido a Galileo muy concretamente el cómo digamos además de los proyectos pilotos que mencionaste que había es en este contexto de salud integrada cómo podría abordarse el tema del edadismo y cómo se le puede fortalecer la capacidad de las personas adultas mayores para ser centrales en el tema de cuidados con la pena te pido que tengamos una respuesta muy breve porque estamos sobre el tiempo gracias sí gracias Pablo bueno yo creo ya lo decía alguien en el chat hay un tema de voluntades políticas hay una serie de condiciones que claramente tienen que existir en los entornos pero a mí me parece que el común de estos proyectos es creer en este cambio y Anne también lo decía en este en otros foros hay una hay que reconocer cuáles son esas oportunidades que existen en los contextos específicos y me parece que trabajar en ello con tiempo yo tal vez insistiría I'm working I'll call you in about 10 minutes esta construcción desde donde desde las comunidades hacia arriba hacia arriba en el sistema e insisto también en el tema de capacidades técnicas esta las metodologías participativas no tan frecuentemente son bien conocidas y me parece que con esa combinación gradualmente se podría empezar a trabajar a escala en un mayor número de lugares esta clase de proyectos muchas gracias Galileo muchas gracias por tu respuesta bueno ya estamos por cerrar I want to thank all the speakers and about you estamos por concluir quiero agradecer a nuestros presentadores y a las 240 personas que estuvieron con nosotros no pudimos responder a todas las preguntas pero nos complace poder servir de anfitriones para estos debates que son tan importantes para la agenda de atención en América Latina y el Caribe sabemos que esta atención a largo plazo es importante para nuestros ciudadanos en pocos días van a recibir un enlace para poder escuchar la grabación de este webinario también van a encontrar las láminas pueden descargar también los materiales citados acá el próximo seminario de esta serie se va a celebrar el 25 de septiembre y será sobre la demencia en América Latina y el Caribe que también es un tema premiante que requiere nuestra atención quiero también agradecer a las personas que hacen posible este seminario especialmente el resto del equipo de aquellos que trabajan en panorama de envejecimiento María Laura Oliveri y Natalia Arango y queremos agradecer al personal de comunicaciones Diego Vapores Luis Manrique y todos los intérpretes y el resto del equipo técnico disfruten el resto de su día y muchas gracias 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 Gracias.